Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy estoy haciendo este video para mostrarles cómo hago mi limpieza del rostro después del maquillaje, cuando me voy a acostar ya. Ya estoy en el baño. Lo primero que voy a hacer es retirar el maquillaje. Para esto voy a utilizar agua micelar. Yo utilizo esta de Garnier, un agua micelar. Puede ser cualquiera, cualquier marca, incluso puede ser desmaquillante el que utilices. Y utilizaré estos agronositos que se usan para limpiar el rostro. Vamos a agregarle una cantidad generosa y procedemos a limpiar. Con movimientos suaves siempre. Me gusta mucho el agonicelar porque siento que me retira muy bien el maquillaje. Voy a tomar otra. Otro regoncito nuevo. Para empezar con el área de los ojos. Las secas. Los ojos siempre hacia abajo. Para proteger las pestañas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, para una limpieza más profunda, voy a utilizar este cepillo de Medicaid. Y este, se llama un Time Wise Repair. Dice que es, ayuda a reafirmar la piel y al mismo tiempo la limpia. Como un regalo que me hizo mi suegra. Y la verdad, me encanta. Me deja el rostro súper limpio. Yo, yo, o sea, para mí no hay desperdicio en este producto. La verdad, se lo recomiendo. Lo primero que debemos hacer es colocar un poco de la crema. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y me decimos el cepillo. Y un poco la cara. Solo un poquito. Encendemos. Y lo vamos pasando de esta forma. Con la nariz. La boca también. Miren, para que vean que a veces. Si las esponjas y los productos de los maquillantes no nos quitan todo lo que tenemos en el rostro. Miren, todavía tenía maquillaje. Por eso es tan importante utilizar este tipo de productos para secar todo lo que nos queda. Y las cejas también para, por si quedó algo. Ahora, ya me he retirado todo lo que me he retirado todo el producto. Siento que mi rostro quedó sin un espejo de maquillaje. Me voy a volver a hacer. Me voy a volver a pasar un algodón para que vean. Miren. 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 No hay nada. La verdad es que... Es buenísimo Limpiarse la cara con esto Ok Lo siguiente que yo hago Algunas veces Vamos a poner dos veces al mes Es Exfoliarme el rostro Con este exfoliante Dice que es de trufa negra Y realmente me encanta O sea, me deja la cara Súper, súper Sedosa Ahora lo que hago es El exfoliante Me lo coloco En la cara, solo un poquito Y Doy masajes A mi rostro Aproximadamente un minuto Modificando Siempre me concentro mucho en la nariz Porque en la nariz Se acumula También unas cuantas cositas Que No queremos Y estos exfoliantes Ayudan a Retirar eso De una forma Menos agresiva Para la piel Ahora Después de un minuto Aproximadamente Me lo voy a retirar Después de De retirarme Todo El exfoliante Me seco bien La cara Y ahora Les voy a mostrar Este Aceitito Este colágeno Esta es la marca Elemix Tiene Aceite de rosa Y contiene colágeno Este aceite Yo me lo coloco Tomo el cepillo Pero En este caso Le voy a quitar La brochita Y le voy a poner Le voy a poner Esta parte Masajeadora Se la ponemos Le coloco Unas gotas De aceite Aquí Este aparato Aparte de que Activa el colágeno En la piel Miren Pone El rostro Un poquito Rojito Es para activar Las Las células De colágeno En la piel También Con este aceite Le estamos agregando Más Pero no Tiene que ser Con ese aceite Específicamente También Puedes colocarte Una crema Hidratante Cualquier Producto Que utilices Para Para tu rostro Ya sea Para dormir O si lo quieres Hacer en el día No importa Entonces Nada Te lo pasas Bien Por último Sé que ya van varios pasos Yo como ven Tengo muchas Tengo muchas Ojeras Yo me Coloco esta Crema Para ojos De marca QMS Es una Crema De día Y noche Para el contorno De ojos Dice que Desinflama Y disminuye Bastante Las Las ojeras Y me gusta Mucho Porque no Deja Una sensación Grasosa Es una crema Que Se absorbe Muy bien En la piel Con este dedo Me coloco Un poco Aquí Y un poco A este Y la Distribuimos Así Por aquí La llevamos Un poco Arriba Aquí Y aquí La llevamos Un poco Arriba Y listo Nada Chicas Eso fue todo Por hoy Gracias Por ver Mi video Gracias Por estar Aquí Si les gustó Por favor Regalenme Un like Y suscríbanse Al canal Un besito Gracias Hasta la próxima Chau